Hola Mónica, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente fueron 97 los chilenos que estaban varados en Perú, quienes hoy a eso de las 2 de la tarde pudieron regresar a suelo chileno a través de la puerta norte de nuestro país, a través de Arica, por el complejo fronterizo Chacayuta. Fueron dos meses los que intentaron ingresar a nuestro país, sin embargo, como las fronteras estaban cerradas producto de la pandemia, no pudieron hacerlo. Sin embargo, se abrió una ventana y pudieron ingresar. Eran chilenos que estaban instalados en distintas ciudades de Perú, algunos en Tacna, otros en Arequipa, un alto porcentaje en el Cusco. Distintas historias las de todos ellos, algunos estaban por trabajo allá, quedaron cesantes producto de la pandemia, otros un grupo de gente joven estudiaba en Perú y un alto porcentaje estaba de vacaciones en el Cusco, estaba turisteando cuando nos pilló este cierre de frontera y quedaron parados allá en la ciudad peruana. Hoy pudieron ingresar a Chile, son de distintas ciudades, nosotros pudimos conversar con algunos de ellos. Estas son las impresiones que nos entregaron. Mucha emoción, sentimiento encontrado también, una mezcla de emociones, muy contentos. Había venido a Perú a turistear y quedé varada en Lima. Cuando cerraron la frontera yo no alcancé a llegar para hacer la salida, porque cerraron de un día para otro y estoy hace 61 días varada a Cantagnes. Lo bueno es que nos dieron solución y estoy muy contenta de ya volver a estar en mi país. Se les entrega también acá el pasaporte sanitario que les va a permitir, porque tenemos todas las coordinaciones hechas con las distintas regiones, para que ellos al final del día puedan llegar a sus regiones. Hay buses que están contratados, que se los van a tomar en este momento acá. El mismo Ministerio de Salud ha hecho esta gestión, por lo tanto van a llegar y los vamos a dejar en sus propios domicilios. También dentro del grupo de chilenos que cruzó está Mónica Quijada y Leonardo Tarola, dos chilenos de quienes conocimos su historia. Son de Puerto Varas, hace unos meses emprendieron la aventura de cruzar toda América desde su ciudad hacia Alaska. De hecho tenían una combi, un furgón. Con esa aventura como varios chilenos jóvenes han emprendido. ¿Qué pasó? Que casi comenzando su aventura los pilló esta pandemia, el cierre de fronteras y quedaron varados también en Perú. Su aventura truncada, pasaron momentos duros allá viviendo en su combi, en su furgón. Conversamos con ellos hoy que están en la ciudad de Arica, donde permanecerán hasta el día lunes. Escuchemos. Estar en Tierras Tirena para nosotros ya fue lo máximo, o sea queríamos llorar de felicidad, estábamos muy, muy, muy contentos y tranquilos. Pensamos que en este viaje iba a ser todo maravilloso y justo nos ocurrió la pandemia, entonces finalmente dijimos, como que dijimos, más adelante se dará otra oportunidad de viajar. Acá en la ciudad de Arica hay cerca de 1.350 peruanos que están varados. Son personas que al igual que los chilenos han ya más de dos meses tratando de ingresar a su país, no lo han podido hacer. Están viviendo en distintas condiciones, algunos en hoteles, en hostales, pero también hay un porcentaje importante que está viviendo en las calles de Arica, lo cual es una situación bastante complicada. Sin embargo, mañana se inicia el retorno a las 6 de la mañana de un primer grupo. Habrá un segundo grupo que lo hará el lunes y un tercer grupo que lo hará el martes. Nosotros estaremos atentos a esta situación, Mónica. Les informaremos de todo lo que sucede acá en la ciudad de Arica.